...a dar cabida el informe del trote presentado por la asociación del trote peguagense que Mari nos dice cómo fue y qué es lo que se viene. Vamos Mari, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Todo bien. Se realizó con normalidad, estaba bastante pasable, no hacía ni calor ni frío, así que estaba lindo, había cualquier cante de gente, había gente de afuera también. En la primera ganó el 3, María, en la segunda ganó el 1, cortante, se debutaba y ganó. En la tercera ganó el 4, Licuado, acá de Pebajó. En la cuarta ganó el 8, Morena, también acá de Pebajó. En la quinta ganó el 1, Mercedes, acá también, esa es de Enderson. En la sexta ganó el 4, Fuerza, también de Enderson. En la séptima ganó el 4 también, Ventisco, ese era gente de Navarro. En la octava ganó el 6, Gloss, ese también es de Santelau, que es de afuera. Y en la novena y última ganó el 1, Oma, también de Santelauque. Así que se repartieron un poquito los triunfos para toda la gente que vino de afuera también. A los pueblos, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero qué se viene? El 7 recién va a haber un clásico Día de Reyes, todavía no se sabe qué categoría va a ser, pero bueno, recién el 7 de enero volvemos con las carreras. Bueno, Nico, nos informen, pero no obstante ello, lo vamos a mantener informado, inclusive estar ligado a la Asociación Perluagense de Trote, que hace un esfuerzo notorio para que, como en este fin de año prácticamente, donde parecía imposible realizar la fiesta del trote o la realización normal que se hace, bueno, se llevó a cabo, ¿eh? Se corrió el sábado y hacía cuenta que era domingo igual. Sí, ¿no? Porque la gente igual acompañó, así que no se notaba que era un sábado. Mari, te agradezco mucho la participación de la mañana. Muchas felicidades para todos los de la radio. Muy feliz año nuevo. Bueno, y lo mismo le deseamos a la gente del trote, a todos aquellos que aportan lo suyo para que Pehuajú prácticamente todos los fines de semana tenga una reunión turfística en nuestra ciudad. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta luego y todo. Gracias.